Hola amiguitos plastilineros, bienvenidos a un nuevo videotutorial, en esta ocasión les traigo por fin a Goku espero que les guste mucho, aunque está un poquito largo el video, espero que lo ven hasta el final y antes de comenzar les quiero mandar saludos a Osvaldo Guadarrama que nos ve desde España te mando un besote y un abrazo, ahora si, empecemos para comenzar tengo aquí una base de madera a la cual le puse un poco de plastilina amarilla y también tiene una estructura de alambre, ahora vamos a hacer dos cilindros en color naranjo y voy a partir uno por la mitad para poder colocárselo de esta manera la vamos a apretar un poco con nuestros dedos para que se adhiera bien al alambre y vamos a hacer lo mismo con el otro cilindro ya que tengamos algo como esto solamente le vamos a ir agregando un poco de plastilina para ir creando el volumen vamos a rellenar todo el cuerpo ya que le hayamos dado más o menos de esta forma vamos a tomar plastilina de color azul y vamos a hacer una gota que tenga esta forma que esté un poco plana en la parte de abajo y vamos a hacer dos iguales vamos a hacerle un corte porque con esta vamos a crear las botas y justo en ese corte es donde la vamos a poner en el alambre ahora vamos a hacer dos cilindros más pequeñitos y le vamos a hacer un corte en medio y lo vamos a colocar aquí vamos a hacer lo mismo con este otro y lo vamos a fundir bien ahora vamos a agregarle un poco de plastilina aquí si es que nos falta para que llegue hasta la bota estoy agregando más volumen y ahora aquí tengo varias tiras de diferentes tamaños de diferentes grosores y con esto lo que voy a hacer es crear las arrugas si recuerdan en el tutorial de Breaking Bad les enseñé a hacer esto y bueno pues vamos a tomar una tirita que tenga las puntas delgadas y la vamos a empezar a adherir de esta manera vamos a tomar otra y así voy a empezar a crearle todas las arrugas de la roca no tiene que ser tan perfecto aquí le estoy agregando más arrugas y ahora voy a empezar a fundirle un poco con nuestros dedos le vamos a dar el acabado ya saben que puedo utilizar agua y bueno ya que tengan algo como este vamos a hacer lo mismo con la otra pierna aquí le voy a agregar un poco de arrugas y vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás y en el resto del arrugas chunguda y Gracias por ver el video. Ahora para terminar con las botas vamos a tomar una tira delgada en color amarillo y se la vamos a poner en la parte de abajo. Después vamos a tomar otra tira y la vamos a poner de esta manera. Y en la parte de aquí arriba. Vamos a hacer lo mismo con la otra bota. Ahora le vamos a tomar otra tira en color naranja. Y la vamos a poner aquí como si fuera un cordón. Vamos a hacer lo mismo con la otra bota. Y vamos a hacerle unas marcas que simulen ser un nudo. Para agregarle el cinturón estoy poniéndole una tira aplastada en color azul. Y vamos a agregarle una bolita aquí para crearle el nudo. Estoy agregando unas líneas. Y ahora vamos a quitarle un poco de plastilina del pecho. Y la vamos a rellenar con plastilina en color piel. Vamos a agregarle un poco de plastilina para hacerle el cuello. Y vamos a ponerle un poco de plastilina de este lado. Y otro poquito en este otro lado. Arriba de los hombros. Le voy a hacer unas marcas aquí en el cuello. Y ahora para hacerle los músculos del pecho. Vamos a hacer un obra y lo vamos a aplastar. Bueno, más yo vamos a hacer dos. Y los vamos a unir de esta manera. Y se los vamos a colocar justo así. Ahora vamos a ponerle la playera o camiseta. Vamos a tomar plastilina en color azul y la vamos a poner de esta manera. Y también le vamos a crear arrugas. Otra arruga por este lado. Y ya que tengan algo como esto, vamos a empezar con los músculos. Aquí ya hice dos bolitas. Vamos a tomar una bolita y la vamos a partir y la vamos a colocar así. Para crearle el brazo. Ahora vamos a tomar la otra y se la ponemos del otro lado. En el otro brazo. Vamos a hacer una gota. La vamos a abrir y la vamos a colocar de esta manera para hacer el antebrazo. Lo mismo vamos a hacer con el otro brazo. Y aquí ya tengo una mano terminada. Ahora vamos a hacer otra. Les voy a enseñar cómo. Vamos a tomar un óvalo y lo vamos a aplastar un poco. Y vamos a crear varias tiras. Delgaditas. Y nos vamos a guiar con los dedos de nuestra mano. Para ver dónde hay que cortar y de qué tamaño deben de quedar. Vamos a ponerle el pulgar y lo vamos a unir con el óvalo. Y ya tenemos las dos manitas. Ahora le voy a doblar los dedos porque este va a ser un puño cerrado. Y se lo vamos a colocar así de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo con la otra manita. Ahora le vamos a agregar estas muñequeras. Le vamos a agregar unas marquitas también. Y ahora vamos a agregarle las mangas de la playera. De esta manera se las vamos a colocar. Y hacemos lo mismo con el otro brazo. Ahora le estoy agregando un poco de naranja aquí. Y debe terminar en forma de V. Vamos a rellenar lo demás. Pero sin cubrir la manga de la playera. Aquí le vamos a agregar una tirita a la orilla de la manga. Y vamos a hacer lo mismo con el otro brazo. Ahora vamos a agregar un poco de plastilina de esta manera. Solamente es una tira más o menos gruesa. Y le vamos a agregar más arrugas. Ahora vamos a agregarle el cuello. Y ahora vamos a agregarle el cuello. Que quede algo como esto. Y ahora le vamos a agregar la nariz. Ahora vamos a hacer un óvalo. Y lo vamos a partir por la mitad. Y con este le vamos a poner los ojos. La parte plana debe de quedar hacia abajo. De esta manera. Le vamos a agregar unas bolitas en color negro. Y le vamos a agregar las cejas. Ahora solamente le vamos a marcar la boca. Aquí como pueden ver. Ya le coloqué la cabeza. Y le puse un poco de pelo. Solamente es plastilina en color negro. Y ahora vamos a agregarle los detalles del pelo. Para hacerle el flequillo. Estoy poniendo unos piquitos. Otro por acá. Y otro por este lado. Deben de tener una buena imagen de referencia. Para que se guíen. Ahora vamos a agregarle los pelos parados. Solamente son picos. Y se los vamos a colocar así. De este lado lleva cuatro. Y del otro lado lleva tres. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Ya que cuando manejamos pastelina negra. Podemos manchar. El personaje. Así como me está pasando a mí. Y bueno. Ya le unimos bien los piquitos. Para borrirlos a la cabeza. Y ahora vamos a agregarle solamente dos óvalos pequeños. Para ponerle las orejas. Y ya casi para terminar. Le vamos a hacer el logo que lleva aquí. Y el que lleva en la parte de atrás. Aquí ya tengo un círculo. Bien aplastadito. Y una tirita muy delgadita. En plastilina en color negro. Y le voy a crear el logo. Que es como si fueran dos ventanas. Yo más o menos le doy la forma de dos ventanas. Pueden pintarlo con marcador. Si es que se les hace muy difícil. Y el contorno lo vamos a poner con plastilina negra también. Ahora sí vamos a colocarla. En la parte de atrás. Para la parte de enfrente. Llega otro igualito. Solo que más pequeñito. Y listo. Y finalmente es como queda Coco terminado. Espero que te haya gustado este video. Ya sabes que no olvides suscribirte. Dejar tus comentarios. Y seguirme en mis redes sociales. Yo soy Brenda. Y nos vemos en otro video. Bye.